Hola chicos, bienvenidos al canal de Rensis. Hoy les voy a mostrar de manera sencilla cómo pueden integrar su sistema de pagos con un proveedor y realizar transacciones automáticas con tarjetas de sus clientes. Esto se puede hacer directamente desde su sitio web si lo integran o manualmente desde Rensis generando enlaces de pago y haciendo reembolsos para algunos proveedores de pago. Veamos cómo encontrarlo y cómo funciona. Al ir a la configuración primero tendrán que agregar sus métodos de pago allí. Tengan en cuenta que si quieren hacer pagos con tarjeta y por ejemplo Paypal, necesitan activar la opción de tarjeta y la opción de dinero electrónico. Luego vayan a integraciones y agentes. Aquí verán la lista de todos los sistemas de pago disponibles actualmente. También tengan en cuenta que Rensis se actualiza constantemente y en el próximo periodo añadiremos más funciones. Así que habrá muchos más sistemas de pago disponibles. Y también si necesitas una nueva pasarela de pago para tu sistema en tu país, hazle una solicitud a nuestro departamento de soporte y estaremos encantados de hacer un análisis y agregar este sistema de pago dentro de Rensis para que puedas automatizar tus operaciones de pago también. Bien, básicamente aquí es donde se encuentran los sistemas de pago. Puedes ver que los sistemas de pago y dinero electrónico son dos tipos de pasarelas de pago y debo decir que necesitas elegir sólo un sistema de pago de esta lista y sólo un tipo de dinero electrónico. Esto significa que es imposible usar, por ejemplo, Stripe y PaySara al mismo tiempo. Así que cuando vayas a activar PaySara, digamos, verás que Stripe se deshabilita automáticamente, así que presta atención a esto. Necesitarás elegir sólo un sistema de pago. Sin embargo, al mismo tiempo puedes usar un sistema de pago aquí y dinero electrónico allí. Así que es posible trabajar con ambas plataformas. Por ejemplo, Stripe y Paypal. Así que es posible hacer eso aquí. Bien, como pueden ver, ya he activado mi pasarela de pago aquí. Así que déjenme mostrarles cómo funciona el proceso de reserva en el sitio web. Voy a usar mi enlace de referencia de muestra aquí. Sólo un momento. Bien, ya está. Hagamos una reserva directamente en el sitio web aquí. Bien, esta es mi reserva de prueba. Así que imaginemos que este es el sitio de reservas, la página principal de su sitio web. Exactamente lo que el cliente ve y dónde hace una reserva en su sitio web. También tenemos un video. También tenemos una guía en video sobre el motor de reservas. Así que hagan clic en el enlace de abajo. Aparecerá justo ahí en este video. Y también podrán ver cómo pueden automatizar su proceso de reserva en su sitio web. Bien, continuemos. Pueden ver las ubicaciones, las fechas. Déjenme hacer una reserva para esta fecha, por ejemplo. Bien, mostrar vehículos. Paso número 2. Estos son exactamente los vehículos. Vale, quiero reservar este coche. Mis opciones adicionales. Continuar. Finalmente, esta es la información del conductor. Tengo una cuenta de prueba, así que lo haré muy rápido aquí. Solo un momento. Vale, enviar. Sí, mis datos están cargados. Así que puedes ver exactamente el monto del pago, ¿no? Bien, también puedo agregar mis comentarios, usar códigos promocionales y demás. Como puedes ver, también tengo que elegir la opción de cómo puedo hacer el pago como cliente, ¿verdad? También puedes personalizar algunas tarifas adicionales. Por ejemplo, si quieres hacer una transacción con comisión y darle al cliente la opción de pagar esta comisión, puedes añadirla aquí. Puedes ver que hay una comisión del 1% por pago con tarjeta, ¿no? Si lo elijo, también se aplica ahí. Si elijo PayPal, por ejemplo, hay una comisión del 3%, así que fíjate, 42 euros. Elijo PayPal y automáticamente cambia como comisión por dinero electrónico. Así que también puedes hacer esto sin comisiones, descuentos, más menos y todo eso. Bueno, ya estamos aquí. Te mostraré cómo se ve el proceso de integración con el sistema de pago. Usaremos Stripe como ejemplo. Confirmo los términos y condiciones y realizo el pago ahora mismo. Cuando haga clic en confirmar, el sistema generará automáticamente un enlace de pago. Fíjate que este enlace de pago te lleva directamente a la cuenta de Stripe en su sitio web donde podrás hacer la reserva y el pago. Este es el monto total, pero también tengo la opción de pago anticipado. El pago anticipado en el sitio web te permite pagar no el precio completo, sino por ejemplo un 20% o un 50% del precio, según prefieras. También tenemos una guía en video sobre esto. Mira el enlace del video abajo y verás exactamente cómo hacer el pago anticipado en el sitio web. Bien, después de esto, cuando vayas a tu sitio web en tu cuenta principal de administrador de Francis, encontrarás exactamente el mismo pedido aquí y verás la información de que el cliente ya ha realizado un pago. Digamos que el cliente hace un el pago en el sitio web, ¿verdad? Es esta cantidad el 40%, si no recuerdo mal, y digamos que también lo necesitas para el pago con tarjeta. Hace poco les mostré en este video cómo se ve en el lado de la reserva. Y ahora les voy a enseñar cómo se ve en el lado manual. Cómo pueden crear un enlace de pago directamente dentro de Rancid para que el cliente pueda realizar el pago. Como pueden ver, estoy usando la tarjeta ahí. Debo agregar el monto del pago, el precio que quiero cobrar a mi cliente, ¿verdad? Y hay un botón de enviar factura. Cuando hagan clic en este botón de enviar factura, el cliente recibirá un correo electrónico con el nombre de su empresa y un enlace para realizar el pago. Podrá ir directamente desde este enlace y hacer la transacción allí, introducir los datos de la tarjeta y pulsar aplicar. Una vez hecho esto, el sistema cambiará automáticamente el estado a pagado y verán que su saldo también cambiará a cero porque se ha pagado el importe total. Bien, ahora veamos otro escenario. Necesitas hacer un reembolso directamente desde tu sistema de pago. Normalmente esto se hace para depósitos, ¿verdad? Así que hagamos un ejemplo con un depósito de 200 con tarjeta. Imaginemos que el cliente ya ha hecho un pago anteriormente y ahora, al cerrar el pedido después del periodo de alquiler, todo está bien, sin daños ni cargos extra. Necesitarás hacer un reembolso del depósito. ¿Cómo puedes hacerlo rápida y fácilmente en Rancid? Tendrás que ir aquí dentro y verás que hay un botón de reembolso de pago. Tienes dos opciones. Puedes hacer clic en este botón de reembolso de pago e ingresar el monto a reembolsar o cambiar el estado aquí a reembolso y el sistema te preguntará qué cantidad quieres devolver al cliente. Ten en cuenta que no todos los sistemas de pago tienen esta opción de reembolso, pero la mayoría sí la tienen. Así que verifica cuidadosamente si tu sistema de pago permite hacer reembolsos. O, bueno, déjame mostrarte. Mira, con un reembolso de 200 puedes ver que el estado cambia automáticamente, ¿verdad? Esto fue un reembolso. Así es como se ve. Es lo mismo, exactamente las mismas operaciones que podrás realizar con dinero electrónico, porque es prácticamente la misma opción que trabajar con tarjetas, pero por ejemplo Stripe y PayPal son iguales, solo que la página de diseño de la reserva, perdón, del sistema de pago será diferente. Esto es todo para esta guía en video. Espero que te haya gustado. Si aún no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor hazlo. Nos ayudará a actualizar más y más guías en video para hacerlas más útiles y demás. Gracias por tus me gusta y suscripciones. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Estaremos encantados de discutirla. Nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.